¿Qué tal mi gente? Bueno, un día más estamos con AxelBlaze16 que viene a contarnos algunas cositas y es que ha tenido una exclusiva en el día de ayer, que os recomiendo que la veáis. Un testigo que habría visto a Edwin Arrieta justo dos o tres días antes del terrible suceso en el cual perdió la vida AxelBlaze. ¿Qué tal Axel? Muy buenos días Enrique, de nuevo por aquí en tu canal colaborando, que es lo que hay que hacer entre nosotros en este caso, contando este gran caso que es el caso de Daniel Sancho y hemos conseguido contactar con una persona que supuestamente vio a Edwin Arrieta justo unos minutos antes de que se encontrase con Daniel Sancho. Entonces parece que es un testigo clave si realmente lo vio, que yo no lo sé, es lo que él cuenta. Mucha gente como que ahora se está preguntando si realmente si lo vio, si no. Yo creo que aportó ciertos datos que pueden llegar a ser clave para determinar que si lo vio o no lo vio. Ahora te comentaré un poco eso, los días, el tiempo, la vestimenta, te comentaré un poco todas estas claves que nos da este testigo español que llegó a la isla de la fiesta de la luna llena. A ver, está claro que este señor, que bueno, lo he estado viendo, como te he comentado por privado, a ver, no tiene por qué mentir tanto en cuanto te ha demostrado hasta incluso el ticket, ¿no? Del viaje, la fecha, con lo cual esta vez estuvo allí, ¿no? Bueno, fotografías también he visto, ¿no? Fotografías que has podido compartir en la cual él estuvo en la fiesta, la full moon party, y que estuvo entre ferry, la playa, el hotel, es decir, que bueno, estuvo allí esos días e incluso coincide con lo que tú le preguntabas, ¿no? Si llovía, cuándo dejó de llover y tal. Claro, el problema es que no se acordaba realmente de todos los ferry y tal, como habían pasado varios meses. Aparte, él me decía que iba en un viaje de estos ya programados, ¿sabes? Que la agencia como que te lo programa y tal, y como que tú no tienes que hacer nada, no vas con la cabeza vacía realmente. Claro, tú fíjate que él se entera, según te comenta a ti, se entera de que había pasado algo y que no le restó importancia, no le dio importancia días después, días después. Entonces, tú dices, ostras, días después. Esto, hombre, si te enteras en el mismo día, a lo mejor haces memoria y mejor. Pero claro, ya empezó a no darle importancia y te enteras mes y medio después también de otras ciertas cosas, tú dices, ostras, pero si este lo vi yo a Edwin Arrieta, ¿no? Entonces sí que es verdad que ya se hace complicado acordarse de detalles que demasiado se había acordado, del detalle de las gafas, de su cara, de que se habían mirado, ¿no? Lo típico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre esta entrevista que le has hecho a él? Y ahora vamos a ver algunos cortes. A ver, claro, como te decía, lo que más me llama la atención es que justamente es el mismísimo día 2 de agosto que estaban diciendo que Edwin Arrieta llegaba a la isla y a una hora que es prácticamente calcada a la cual estaban contando. Entonces, está diciendo este señor que iba a la fiesta de la luna llena, a Copangán, el mismo día y a una hora prácticamente idéntica, ¿no? Que puede que sea un baile de horarios de las cámaras, que igual puede que estén mal, que hemos visto que lo que son los horarios varían muchísimo. En una cámara ponía 4 y media, en la otra 3 y 37. Veremos a ver cómo podemos encajar todo ese tema de las cámaras, que ya iré haciendo algunos vídeos y tal, porque es que, claro, en la cafetería Dots dicen que está Edwin Arrieta a las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 y 10 o algo así. Entonces, si el ferry llega a las 4, como que ahí hay un baile de horarios que no encaja, pero bueno, como te digo, pueden ser que las cámaras estén descoordinadas o lo que sea, pero ya en lo que era el dosier este policial antiguo, como que hay ya muchos horarios que no encajarían con el relato que nos da este testigo que dice haber visto a Edwin Arrieta el mismísimo día 2 de agosto, que llega a la isla de Copangán, supuestamente, para verse con Daniel Sancho. ¿Sabes si hay cambio de horario allí en Tailandia también y que esto pudiera afectar a las grabaciones? El hecho de que no se actualizaran. No sé si hay cambio de horario allí. Sí, creo que sí. Creo que de aquí a... Independientemente de la franja en la que vivan, hay países que van a su rollo. Recuerdo yo en Venezuela, si no recuerdo mal, que el antiguo presidente, bueno, hacía lo que le daba la gana. O sea, no era que quitase una hora, no, no. Es que quitaba tres cuartos de hora o cosas así, unas cosas extrañísimas, ¿no? Al final, cada país lleva también... Bueno, incluso hay algunos países que, por longitud y tal, le tienen puesto hasta tres horarios distintos, ¿no? Entonces, no sé si sabes que, hombre... Sí, me parece que en Tailandia, o sea, con respeto a España, eran cinco horas en verano y ahora son seis horas de diferencia. Es como que ahí hay ese cambio. A lo mejor eso es por nosotros, porque ellos lo mantienen, quizás. Sí, bueno, no estoy seguro, la verdad. A ver si la gente por ahí en comentarios nos puede decir sobre eso. Si ellos cambian como nosotros, en teoría no cambia nada. Si son cinco horas de diferencia, son cinco horas. Si son seis, es porque nosotros hemos cambiado el horario y ellos no. Claro, claro, sí. A modo de observación, que yo sé que tú eres de mirar las horas, te lo comento a modo de observación. Total. Claro, si a ellos le cambia la hora en los mismos días, pues normalmente, con respecto a nosotros, pues siguen siendo cinco, si eran cinco, ¿no? Bueno, ¿qué piensas del nuevo abogado? Ahora vamos a ver los clips, pero que es un poco la última hora. ¿Qué piensas del nuevo abogado de Daniel Sancho, que ha abandonado también un poco su caso? Y al final es el tercer abogado, prácticamente a mes por abogado, ¿no? Están yendo, este sí, de oficio. Y que, bueno, lo que ha venido a decir es que allí en Tailandia, que se le ha insistido varias veces a la familia Sancho, a Rodolfo Sancho, le ha insistido varias veces de que para que se te quede a la mitad, a la mitad la condena, tendría que haber confesado la premeditación. Y evidentemente, pues, ha venido a decir que, oye, que a mí desde Madrid no me van a decir cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Bueno, a ver, es que al final estamos viendo que prácticamente todos los abogados no quieren seguir la línea y que vienen siguiendo desde España. Lo que comentaba Marcos García Montes el otro día, que salió ahí un cachito desde la radio, en Canal Sur me parece que era, y después salió en Telecinco un poquito de entrevista del mismo, que decía que era muerte accidental, que había una pelea previa. Entonces, decía que sería un homicidio involuntario, lo cual con el código penal tailandés también sería unos 15 y 16 años con el tema de la ocultación del cuerpo, que ya ha dicho que él es culpable, ¿no? Pero dijo que no era culpable de la premeditación, algo que los abogados en Tailandia vemos que no están de acuerdo, no son capaces de desdecir a la policía tailandesa, ¿no? Allí, si te culpan de algo, parece que como que los abogados no te quieren defender, ¿no? Es una defensa aparente, una defensa aparente, ¿no? Algo que en España eso no sucede. Vemos que cambia muchísimo, cambia muchísimo. Sinceramente no me gustaría verme en una así en Tailandia porque parece que defenderte allí es complicado. Veremos en qué queda todo esto, pero pinta mal. Pinta mal solo con ver los abogados a lo que se refieren desde España, ¿no? Sí, pero bueno, independientemente de esto, si él ha confesado el crimen, y en teoría, es verdad que lo ha hecho y demás, ¿vale? Aunque tengas tus dudas, y él lo ha confesado, si las leyes tailandesas, es verdad que atenúan bastante hasta ese punto, que hasta la mitad de la condena, ¿qué opinas de la estrategia que están queriendo llevar por parte de García Montez de Madrid? Pues porque veo que quizás estén cometiendo un error, ¿no? Para los intereses de Daniel Sancho. Sí, pero es que realmente ya estaban pidiendo pena de muerte. La policía tailandesa estaba pidiendo o pena de muerte o cadena perpetua. Pero Big Joe dijo que si lo confesaba todo no sería condenado a pena de muerte. Ya, pero es que de cadena perpetua a pena de muerte hay mucha diferencia. O sea, hay algo de diferencia en realidad. Yo creo que realmente se la están jugando, pero yo creo que se la deben jugar, porque es que al final si hay cosas que no están claras, el caso es tan mediático, a lo mejor ceden un poco, ¿no? Quizás, quién sabe, ¿no? Pero ya veremos. Yo creo que hay algo que se nos escapa. En plan, yo creo que están pensando en la extradición y el hecho de confesar que sea premeditado quizás en España sea menos años porque si no, no me cuadra lo que están haciendo. Creo que tiene que ser algo de eso. Dice, mira, lo van a condenar prácticamente casi seguro a pena de muerte. Es verdad que seguramente no lo ejecuten, pero también es verdad que si directamente lo hubiera confesado, no es lo mismo luchar de cadena perpetua a años que luchar de pena de muerte a cadena perpetua. Es que, claro, el escalón no es el mismo. No es el mismo pelear por una cosa que por otra porque si te condenan a pena de muerte, tu escalón más bajo sería la cadena perpetua. Y ya luego por lo que... Bueno, pero ya vemos que lo que están buscando no es eso. O sea, realmente es que tenga una condena mucho más baja, ¿no? Van a meter el tema de las supuestas amenazas, supuesta coacción. Ahora de repente dicen que hay como un testigo clave en el caso, que aún no sabemos muy bien quién será. Que, bueno, mucha gente como que está especulando de si será la chica israelí con la que estuvo al día siguiente. O, por ejemplo, incluso había gente que decía que podía ser el bielorruso, ¿no? Que era como el vecino este que estaba justo al lado, o que decía que no había visto nada. Bueno, no había que ver porque el señor ese estaba allí ese día y a un palmo, ¿no? De lo que es el supuesto crimen, ¿no? En ese bungalow. A ver, tú imagínate que tú estás en el bungalow de al lado, ¿vale? Estás viendo la televisión. O en ese momento no estás, ¿vale? Es que no tienes por qué enterarte. Es como, por ejemplo, oye, ¿no escuchaste los gritos del vecino el otro día? No, ¿qué pasó? Unos gritos impresionantes porque se han separado y, en fin, y al final no te enteras de nada. Es porque me lo ha dicho él o es porque me lo ha dicho ella. Me ha preguntado, oye, ¿habéis enterado de algo? Disculpad, tal, igual. En fin, hay veces que, oye, no sé qué separación tenían los bungalows. Si eran, si estaban... Muy pocos, ¿eh? Muy, muy pocos. Claro, es que no, pero me refiero que no sé si las paredes estaban bien aisladas del sonido o no. Ya sabéis que según las cámaras que tenga, por ejemplo, en el setup en el que yo estoy, al ser una cochera, tiene una, no insonorización, pero prácticamente, por el tema de que aquí, en teoría, debe de haber un coche, pues tiene un aislamiento muy distinto y yo no sé si esos bungalows tenían, como se suele decir, papel de fumar o tenían unos buenos muros. Es que no lo sé. Entonces, claro, deberíamos también de poder saber eso. O insisto, a lo mejor el bielorruso este es que no estaba en ese momento y se estaba duchando y en la ducha cuando alguien te está hablando es que no te enteras. O sea, por más que griten, te está dando el agua en la cabeza, en el cuerpo, es que no te enteras, ¿no? En fin, ya te digo que eso va a ser complicado saberlo. Bueno, vamos a ahondar en los vídeos que me has pasado, ¿vale? Si te parece. ¿Tú viste tú a Edwin Garrieta? Bueno, en el momento... Bueno, este fue el encuentro, ¿verdad? El encuentro entre Edwin Garrieta y este señor testigo de Copangán llamado Luis, ¿verdad? Esta es la primera pregunta que le hago en cuanto a... ¿Cuándo fue? La primera vez que vio a Garrieta en la isla de Copangán. Ajá. ¿De la ida? ¿Cuando vais a ir hacia Copangán? ¿Cuando vas a coger tú el ferry te encuentras con él? Efectivamente. Yo cuando voy a coger el ferry, no, yo fue en el ferry. O sea, fue una vista así de... Cuando tú vas a entrar o vas a salir se acumula mucho la gente y tú estás de pie con tu mochila y notas, observas, gente o que te está observando o que miran... No sé, que me llamó bastante la atención el a lo mejor que me mirara. Fue una mirada así rápida que me pegó él a lo mejor y que yo le... Bueno, lo que no me ha quedado claro, ¿él por qué sabe que al que vio es Edwin Garrieta? Porque mes y medio después ha visto la imagen y ha dicho ¡Ostras! ¿Este fue el que yo vi en el ferry? ¿Así fue? Sí, al parecer se lo dijo a una conocida suya que era amiga de una colaboradora de nuestro canal y lo que es esa persona se puso en contacto con la colaboradora de nuestro canal y dijo ¡Mira, sé que tú estás como colaborando con Axel para el canal y tal! Y este chico a mí me dijo que vio a Edwin Garrieta, ¿no? O sea, fue totalmente casual, ¿no? Ni siquiera Luis, que estamos viendo aquí, se puso en contacto con nosotros, ¿no? Si no fue a raíz de una persona que le escuchó decir eso de ¡Ostras! Este era el señor que vi yo allí cuando llegué a Copangán, ¿no? Que me estaba mirando, que yo vi como que me... como que estaba mirando, ¿no? O sea, que al final sí que es verdad que si alguien te está mirando en alguna situación, ¿no? En algún viaje, como que te quedas, ¿no? Te quedas con la presencia o con la cara de esa persona, ¿no? Y no recordaba del todo como el color del pantalón ni cómo iba, etc. Pero sí se recordaba de algunos detalles como el tema de las gafas, ¿no? Me decía que tenía como un cordelito en plan las gafas que cuadra con la foto esta de CosaMuy, ¿no? Sí, alguna foto él solía llevar ese cordelito para que no se le caiga la gafa por comodidad para colgártelas cuando te las quita, ¿no? Pero sí que es verdad que eso coincide, ¿no? Vamos a terminar de ver el corte. Sí, pero fue nada cuestión de mirarlo y mirarlo hacia otro sitio y mirarlo con su... Llevaba unas gafas puestas me acuerdo yo que llevaba gafas puestas y el pelo y el pelo. Este sería el primer corte vamos por el siguiente. Por ejemplo, me hablabas de las gafas, ¿no? Este es en el que hablas de las gafas y el cordelito. Llevaba como unas gafas. Sí, llevaba una gafita. Llevaba una gafita. De sol, ¿no? Sí. Vale, eso es como que te acuerdas. Llevaba una gafita, sí. Porque es que aparte era una gafita de estas finitas, no sé. Y el tema de las gafas puede ser que fueran de estas de como de cordel o algo así. Como que tuviera como un cordel... Pero, ¿eso por qué se lo preguntaste? Porque tú recuerdas que ese día hay alguna imagen con el cordel o qué? Sí, porque la foto que filtra la policía tailandesa que decían que eran Koh Phangan pero en realidad era en Koh Samui que nosotros lo sacamos. Era un puerto de Koh Samui en el Big Puda Pier si no me equivoco. Y en esa foto se ve que Edomarrita tiene como unas gafas en las que sobresale como un cordel así un poquito hacia atrás, ¿no? En esa parte. Y aparte coincide también otra cosa que dice este testigo Luis y es el tema de la camiseta azul porque él dice no recuerdo la camiseta tal y después dice sí, era azul. Y yo le pregunto ¿azul marino? Y él dice sí, creo que sí que era azul marino. Entonces como que coincide el tema de las gafas cabeza redondita dice en la entrevista y aparte la camiseta esa que creo que es azul marino si no me equivoco según la foto que nos filtraron. Ajá, o sea que coincide también. Lleva un cordelillo, sí. Lleva un cordelito. Ya no me preguntes el color. Pero sé que... Ahí lo tienes la foto. Me llamó bastante atención. Sí, sí, la publicaste ahí también. Sí, con el cordelito. ¿Y esa sería la camiseta o es otra foto? Sí, debe ser esa la camiseta. Yo ahí la veo negra pero no sé si a lo mejor es azul marino. Es azul marino. azul marino y negro casi igual en una foto así que no sea con un buen zoom puede parecer, sí. Las gafitas, el cordelito, la forma de estar así como te mira, no sé, una forma de estar así bastante amanerada que digo yo. ¿Y cómo, o sea, cómo era la vestimenta? ¿Te acuerdas algo de la vestimenta? Camiseta, si era camiseta blanca o negra. Puede ser que fuera, no sé, ahí me pillas pero creo que a lo mejor era azul o una camiseta azul. O sea, azul oscuro, puede ser. Azul oscuro, pero ya está. No, ya no... Vale, ahí lo de la camiseta también. Azul oscuro. Y por último, enseña un ticket, ¿vale? Porque, bueno, hay mucha gente que... Bueno, ¿de dónde te sacan la gente? Esto, lo otro. A ver, tú cuando haces las cosas entiendo que lo haces bien y que tú le has pedido cosas a este señor y este señor te ha demostrado en este clip que vamos a ver a continuación. Lo que es la imagen del ticket en el cual... o del ferry en el cual tú fuiste que es desde Don Sack. Aquí lo pone él 2 del 8 de 2023 a las 2 y media. Tú cogiste un ferry en Don Sack. Es que es mucha casualidad, ¿eh? Él, aparte, de hecho, te aporta fotografías de cuando estuvo allí. O sea, queda bastante claro que este hombre, ¿verdad? También después de la entrevista me pasó el itinerario completo de todas las actividades del viaje con justo los días que iba a pasar en cada sitio, el hotel, o sea, que ya sé dónde estaba su hotel, los días que iba a pasar en Copangán. También tengo una foto del ferry y me pasó algunas fotos también más en el ferry pero de sus compañeros y tal, que evidentemente no voy a publicar pero bueno, las tenemos nosotros y las hemos visto, ¿no? Y también fotos y vídeos de... Porque él dice que el día 2 va como una fiesta a una montaña en Copangán o algo así. Dice que va a la fiesta a la luna llena al día siguiente y el día anterior va como una fiesta a una montaña. También tenemos como el vídeo o una foto sobre eso. Vale, ¿y algo que te haya descuadrado o cuadrado de esta entrevista? Yo tenía muchas dudas realmente de si realmente él lo vio, ¿sabes? Porque es que no había salido absolutamente nadie que viera a Edwin Barrieta hasta ahora. Es que llevamos más de 3 meses de caso y con lo mediático que es que nadie hubiera salido a decir que lo había visto con la gente que hay en esos ferries hay muchísima gente y él estaba diciendo que había 200 personas a lo mejor en ese ferry. Es lo que hablamos muchas veces al final igual no quieren salir. Aparte que no quieran salir una persona verla en fotografía y luego verla en movimiento quizás para un español para nosotros los españoles o a lo mejor un colombiano pues no se nos parece mucho a otro colombiano me explico no o sea es como para los chinos nosotros todos los chinos se nos parecen nos parecen todos iguales con los colombianos a lo mejor nosotros no porque estamos empapados y hemos visto las fotos en todas las posturas mirando para allá mirando para acá de sus redes sociales y lo conocemos muy bien muy bien a lo mejor si lo hubiéramos visto pues a día de hoy ostras nos hubiera llamado la atención pero claro para un español ver a un colombiano morenito de piel y tal pues quizás sea se le asemeja a cualquier otro o sea un hombre muy normal no destacaba yo que sé porque fuera tuviera algo raro yo que sé las orejas grandes no sé por ponerte un ejemplo era muy normal como muy normal no tenía nada que destacase ni por nariz grande ni por oreja grande ni por feo ni por guapo o sea muy normal un hombre muy normal que al final claro que este hombre pues sí que es verdad que a lo mejor al ver la foto dijo ostras pues sí que es el que yo recuerdo porque a lo mejor este hombre ya te lo ha dicho además que era muy observador ¿no? y sí que le llamó la atención ¿no? pero bueno yo creo que sí que puede ser válido lo que está diciendo lo que pasa es claro que tampoco o sea tampoco creo que para el caso él pueda comentar temas de horarios y demás pues puede ser pero es que tampoco lo tiene muy claro porque te está hablando de memoria ¿no? creo que llovía creo que chispeaba creo que sí hombre sería la hora de al almuerzo me explico tampoco sé si eso claro al final todos los testigos a posteriori que han ido saliendo que han visto a Daniel Sancho aquí y allá pues tampoco está muy claro realmente o sea decía María Álvarez en el Villa Chacha que lo habían visto a Daniel Sancho ¿no? que era como un restaurante irresor que había como cerca del Salad Beach ¿no? que era como la playa donde dicen que se deshizo de los restos supuestamente pues allí dicen que lo vieron entre medias de que se deshizo de los restos supuestamente allí estaba tomando algo ¿no? Daniel Sancho entonces como hay muchos testigos realmente que han ido saliendo en el caso que no sabemos si es verdad o no si lo vieron o no también el primer día decían que habían visto a Edwin Arrieta y Daniel Sancho en Hadry ¿no? como en la playa de la fiesta de la luna llena se le volvió a preguntar a ese señor pues quedó ahí esa como esa entrevista ¿no? entonces son testigos que van saliendo que se acuerdan o sea evidentemente no puedo saber si es verdad si lo vio o no pero sí que da unos ciertos detalles que parece bastante clave para determinar que yo pienso que sí lo pudo haber visto sí, yo creo que sí o sea no tiene por qué inventárselo de hecho se ve que es un hombre que te ha dicho que nunca ha entrado en ningún medio de comunicación o sea que era por casualidad claro te le da igual el caso también le daba igual por lo que dice en la entrevista si no hubiera salido mucho antes evidentemente claro pero bueno ha sido fortuito como él te ha explicado y cambiando un poco de tema parece ser que Silvia Bronchalo Rodolfo Sancho como que han tenido una especie de discusión como que no llegan a un acuerdo de cómo llevar la defensa claro de ella no sabemos nada está como desaparecida no sé si sabes algo sobre este asunto o qué es lo que piensa sobre Silvia Bronchalo y esta discusión que habría tenido con Rodolfo Sancho por la forma de llevar la defensa bueno al final esto es como una noticia que va saliendo un día después otro otra semana de si tienen una discusión de si realmente como que a Silvia Bronchalo no le gusta cómo está llevando el caso Rodolfo Sancho yo entrevisté ayer que va a salir hoy la entrevista me parece a Andrea Suñé una periodista de Telecinco que me contaba un poquito todo sobre Silvia Bronchalo y cómo estaba y por lo que ella me dice que tampoco tiene ni idea de dónde está Silvia Bronchalo parece que los periodistas le han perdido totalmente la pista de aquí hace unas semanas y ahora parece que se ha filtrado como esa especie de pelea o bronca entre los dos progenitores de Daniel Sancho que ya veíamos hace unas semanas que al parecer según lo que nos filtraban a los medios decían que Silvia Bronchalo que quería llevar las riendas de lo que es la defensa de Daniel Sancho pero en este caso parece que Daniel Sancho eligió más bien a su padre para ser como la cabeza por así decirlo por lo tanto es como que hay un poquito de pequeña polémica entre sí aunque yo creo que en estos momentos lo mejor evidentemente sería apoyar a su hijo Daniel Sancho y que sea lo mejor para él Sí, yo creo que la primera vez que visitó la corte ya lo dejó claro que tenía plena confianza le preguntó el juez oye, ¿no tiene miedo de no estar representado por nadie? y dijo no, no yo me fío de mi padre 100% y ahí ya entendemos que la defensa la va a llevar Rodolfo Sancho a sola evidentemente y que cualquier cosa que diga Silvia Bronchalo pues bueno va a ser discutible al menos por Rodolfo Sancho y va a ser lo que él quiera bueno yo creo que Silvia Bronchalo porque a ver ella es famosa también o se sabe donde vive y tal y cual ¿por qué no dan con ella? yo me imagino que se ha ido a la casa de un familiar que está en España según la última información que tenemos pero que estará seguramente en un casa de un familiar para no tener que estar con esta presión mediática que ella pues bueno ya la tuvo que soportar en Tailandia y me imagino que claro es la única forma de pasar un poco de esa presividad podrá ser una vida un poco más normal ¿no? y como me dijo Jorge el reportero de Telecinco bueno Jorge Luque bueno estará organizándose su vida tiene que trabajar pues por eso estará en España ¿no? lo que pasa es que eso no se ha dado con ella pues porque no habrá ido a su casa habrá ido a la casa de un familiar para digamos pasar desapercibida y podrá ser una vida medianamente normal dentro del desastre que va a tener a partir de ahora viviendo a caballo entre Tailandia y el norte porque por lo visto ella no es de Madrid ella vive en el norte ¿vale? me dijo Jorge Luque como yo sí actitud de de Rodolfo Sanchi esa pullita que le dio Álvaro de Telecinco también tenía ganas de comentarlo contigo bueno que te pareció como me da la sensación como si supiera aparte de que las preguntas que le hizo Álvaro creo que fueron muy parecidas a las del resto de compañeros no le pregunto nada del otro mundo ¿no? ni tampoco creo que se sobrepasase creo que Rodolfo ahí también es verdad que no en el mismo tono que la primera vez que visitó Tailandia pero creo que también se le fue un poquito ¿no? sí a ver tuvo un tono la gente decía quizás chulesco ¿no? ahí un poquito en esas palabras al final yo creo que está un pelín cabreado no pienso supuestamente con la cadena Telecinco ¿no? por un poco las informaciones que vienen dando y que tengan acceso ellos antes al sumario casi que lo que es la defensa como que yo creo que a Rodolfo Sancho ese tipo de cosas como que pienso que le puede llegar a cabrear ¿no? a molestar también el tema si echamos la vista atrás el tema de que sacaran esa fotografía o ese vídeo de Daniel Sancho en prisión yo creo que fue algo ahí que hizo como un inciso por así decirlo en la relación entre la familia o Rodolfo Sancho en este caso que representa a su hijo Daniel Sancho y la defensa de Daniel Sancho con lo que es la cadena Telecinco yo creo que al final eso fue ahí como un punto y aparte por así decirlo ¿no? algo que molestó mucho a lo que es el el entorno ¿no? el entorno de Daniel Sancho y de Rodolfo Sancho y yo creo que ahí lo podemos ver lo podemos ver ahora que que están un poco disgustados ¿no? con la forma quizás de tratar de lo que es la cadena Telecinco los programas en este caso sí bueno ya lo dijo la primera ocasión que estuvo en en Tailandia dejó claro el segundo día ¿no? que fue cuando pidió disculpas que hay cierta parte de la prensa entiendo que no quiso especificar ¿no? para para bueno no crear más polémica o suscitar más polémica pero sí que es cierto que dejó claro que había cierta parte de la prensa que estaban haciendo amarillismo y que y que bueno en fin le estaba sentando mal a él y a su familia ¿no? entiendo que puede estar un poco enfadado pero al final yo creo que este señor en concreto no sé creo que lo está haciendo bastante bien Álvaro que además estuvo en tu programa por si la gente quiere verlo y pasarse a verlo sí y creo que estuvo bastante bien y aparte no sé si sabes que hubo un reportaje muy bueno de de las mafias que que trafican con personas que van a a las islas canarias del Sahara no lo he visto wow sacó hace poco vamos a ver ese artículo ese reportaje hablando con un mafioso que gana entre 10.000 12.000 euros al día por por eso simplemente pasar de de un lado a otro y dedicarse a eso increíble donde se metió además persiguiendo ponían el vídeo persiguiendolo por toda por todo el Sahara desde que entraron en Marruecos hasta el Sahara hasta que se fueron y enseñaban un vehículo con los cristales tintados 4x4 detrás de ellos permanentemente ostras pero eso lo tuvo que grabar hace un tiempo porque claro eso sale hace 2-3 semanas pero eso lo grabó hace tiempo imagino claro pero brutal ese reportaje me encantó de Álvaro no tengo que ver eso sí 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 míralo porque te lo recomiendo bastante bueno la familia Rieta solicita la pena de muerte cuando había dicho que ellos no no querían por tema religioso la pena de muerte yo me imagino que evidentemente la quieren pedir porque están viendo que con la estrategia que están siguiendo quizás el hecho de no haber reconocido la premeditación ahora sí la estén solicitando porque realmente están viendo que quizás con esa estrategia a lo mejor están aminorando la carga la condena dicen bueno vamos a solicitar lo mayor vaya a ser que al final este señor esté dentro de 10-12 años en la calle dos o tres años en Tailandia o cuatro y otros cuatro cinco o seis o siete en España y esté con menos de la edad que se fue de una rieta de este mundo y esté ya en la calle pienso yo quizás porque este cambio de actitud me imagino que será un poco para eso no sé qué opinas tú porque ahora están pidiendo la pena de muerte cuando yo por tema religioso no estaban de acuerdo también es curioso que vemos que el entorno de Arrieta es como que ya o la familia Arrieta tiene tres despachos de abogados en tres países diferentes o sea Colombia en España Ospina y ahora también en Tailandia que van a hacer de acusación por así decirlo aunque allí no exista pero resulta curioso un primer momento como que tenía solo Colombia y ahora ya vemos tres despachos en tres países diferentes y con Ospina parece que ha cambiado un poquito el discurso quizás un poco que ahora están como pidiendo que pida perdón Daniel Sancho e incluso pide al padre Rodolfo Sancho que pida perdón a los padres algo que nos resultaba un poco chocante pero es que realmente para que sea un atenuante debe de pedir perdón para que sea un atenuante pero es que no ha pedido perdón porque claro si ha confesado el desmembramiento de algún modo del asesinato aunque él diga que no se ha premeditado pero lo ha confirmado yo creo que aunque sea por aminorar la carga creo que ahí está un poco torpe el hecho de Daniel Sancho no haber pedido perdón o sea que yo no esperaría a que a mí me lo claro pero pero el padre el padre no tiene por qué pedir perdón al final su hijo es mayor de edad realmente ya lo pidió a la familia de algún modo creo que Rodolfo Sancho dio el pésame incluso vimos varios comunicados en televisión que yo la verdad no sé cuál es real de todos los comunicados que salieron en tele supuestamente Rodolfo Sancho porque el 6 de agosto había un comunicado en Antena 3 de Rodolfo Sancho el 10 de agosto había otro en Tele 5 después había otro a la hermana de Edguerrieta que después lo vimos que lo leyó la hermana en Radio Televisión Española en una entrevista que decía que no sabía que no sabía si realmente era Rodolfo Sancho el verdadero la persona que que le envió ese comunicado al final es que no sabemos realmente cuál es el comunicado real de Rodolfo Sancho en cuanto a los que salieron en televisión porque es que salieron muchísimos me imagino que los que iban por parte de Ramón Chipirrá y Carmen Balfagón serían los días que ellos estuvieron en la televisión me imagino que esos sí serían los 100% reales los otros pues vete a tú a saber si era una filtración si era en fin él va diciendo esto por ahí no sé es que claro en aquel momento hubo un periodo en el cual se le dijo por parte el director de la cárcel y llegó a decirle oye una entrevista dos entrevistas tres entrevistas para allá con el tema como estamos viendo estamos viendo lo que están haciendo paseándose por los platos y aquí incluso o sea ayer cuando entrevisté a Andrea Suñe de Telecinco me decía que ellos entraban allí a lo que es la prisión de CosaMuy y había un montón de periodistas como por ahí por el medio y hubo un momento que en Telecinco por parte también de Andrea como que filtraba lo que Daniel o sea la madre de Daniel Sancho Silvia Bronchalo le daba a Daniel Sancho en prisión o sea el dinero que le daba en prisión estaban filtrando mediante un libro que dejaban allí iban los periodistas lo miraban y después lo filtraban en tele y hubo un momento que ya dijeron vamos a quitar este libro para que no estén filtrando esto y así con muchísimas cosas el caso se volvió mediático los periodistas estuvieron por allí por toda la isla la gente ya estaba como cansada del tema algunos testigos clave como que ya no querían volver a hablar porque es que una entrevista guay dos guay tres vale pero ya siete entrevistas es como bueno pues ya no me apetece hablar ¿no? Claro aparte que tiene su trabajo o sea que lo dijo bastante claro bueno con respecto al tema de los tres bufetes de abogados que tú estás diciendo en los tres países distintos por parte de la familia Rieta ¿vale? yo sí entiendo por lo que dijo en la entrevista precisamente en Televisión Española que ella fue en exclusiva a la Televisión Española porque hay algo que le molestaba mucho y era la cantidad de bulos que se habían inventado de que si era un ofendor conflictivo que hacía su trabajo muy mal se habían inventado como cirujano ¿no? se habían inventado una serie de historias y evidentemente que el honor y el nombre de su hermano pues quería limpiarlo pues porque se había manchado además de cosas que eran mentiras ¿no? y yo creo que por eso tienen un bufete aquí en España porque realmente los países de los que más se está hablando de este tema son los tres los tres países que están miscuidos que son Colombia España y la propia Tailandia por eso creo que están intentando desde España ¿no? pues tener un bufete que les puedan llevar este caso y que de algún modo oye cualquier cosa que vayan viendo se ponen en contacto con el medio de comunicación ya sea para rectificar o ya sea para para aclarar algún asunto que estén viendo ¿no? digamos que tengan alguien de España que diga oye esto que acabo de ver es rectificado ¿no? que se suele pedir ya sea un medio digital o un medio de comunicación de radio o incluso de YouTube vete tú a saber si nos puede hablar el Ospina en cualquier momento ¿no? Ya ves igual que que nos habló la defensa de Daniel Sancho pues igual quiere dar unas palabras por aquí a alguno de los abogados o de Colombia o de España de la familia Arrieta Bueno yo estoy encantado de que cualquier ya no solo de Daniel Sancho de todos los temas que yo llevo cualquiera que que me hable por redes sociales me imagino que te pasará lo mismo cuando te has puesto en contacto con alguien de Telecinco o con Andrea Suñé que dice que sale hoy quizá esa entrevista al final estamos abiertos a escuchar todas las voces ¿no? que nos puedan informar aclarar o que quieran dar su punto de vista ¿no? Bueno no sé si te queda algo que quieras comentar yo por mí te he hecho las preguntas que tenía preparadas Ok sí bueno hoy ayer decían que iba a salir una entrevista a Big Joke una nueva entrevista al segundo de la policía tailandesa que al parecer dicen que lo de que esté acusado de corrupción allá que es algo normal salía ayer en un programa de creo que fue de Tardear que lo decía algo así como bueno allí es normal que lo acusen de corrupción y que sigue estando al mando de lo que es el caso de Daniel Sancho el segundo de la policía tailandesa Sura Chate Harkpan parece que iba a dar una entrevista para Telecinco supongo que ya la tendrán grabada y ayer como fue el tema de la política y tal que estuvieron los medios con eso supongo que igual la dan hoy a la tarde estaremos atentos a lo que salga y a ver en qué nos miente más este señor exacto estaremos al tanto de lo que digan piensas que nos miente mucho Muchísimo vamos Muchísimo Algo así que tú digas ostras esto no me lo creo ni queriendo algo así que recuerde Si lo bueno lo que te dije el otro día del tema de las cámaras que había como una cámara que Daniel Sancho sabía pero en realidad no sabía decir de qué cámara era y bueno con eso muchas cosas en la rueda de prensa veíamos que era como miraba todo el rato al otro policía a ver dime aquí esto porque no tengo ni idea o sea al final el señor se puso allí y yo creo que realmente él como tal del caso yo creo que no tenía mucha idea al final fue porque es que los que llevaron el caso fueron los policías de Copangán de esa acción Lo que me dijo Jorge Oluke el otro día en la entrevista me dice que al final él es el número 2 de la policía tailandesa el caso Sancho para él es un caso más no es el caso es un caso él lleva muchos casos realmente para nosotros era muy importante porque se ha hecho un mediático es que si no fuera mediático no es que fuera un caso más es que a lo mejor ni siquiera hubiera salido en la televisión lo que pasa es que ha sido un mediático porque es el hijo de un famoso actor español si no ni siquiera hubiera salido a dar una rueda de prensa la rueda de prensa era porque había como 2 o 3 medios colombianos y yo que sé y 6, 7, 8 de españoles pero porque el caso era mediático si no ahí no está ningún medio español lo que pasa es que él es el hijo de un famoso al final nos llamaba mucho la curiosidad bueno Axel te siguen en tu canal AxelB16 tu twitter igual ahí estamos en AxelB16 99 en twitter también me pueden seguir por ahí y nada que muchísimas gracias Reike de nuevo por estar por aquí por tu canal y comentar las novedades del caso de Daniel Sancho y a ver si conseguimos trayendo exclusivas ya sea entrevistas reporteros personas que quieran venir a hablar a nuestros canales y adelantarnos a lo mejor a alguna cadena que tanto hablamos de ellas algunas cosillas nos están saliendo y están por venir así que estén pendientes de nuestros canales nada muchas gracias Axel y nada mi gente nos vemos en la siguiente entrevista con Axel un saludo chao chau 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 Gracias.